Hey que tal gente de YouTube, yo soy Leonel Hernández y nos encontramos aquí en Huixla visitando a la familia un rato. Este es el primer video del año, así que les voy a compartir como me la pasé ayer un poco. Espero y les guste el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.